Mi AVIOLAAR ¡Baa! ¿SIN? Hola, Moe. Están violando a tu hermana. AAAAAAAAAAAA ¿Podrías bajar el volumen de la música? Estoy tratando de ver porno de podre esponja. Baja el volumen de tu maldita caca Cuando no cago lo suficiente, me duele el gano Y tú no quieres que yo ¡Aaah! Hasta luego El frijol imbécil Cállate, puto narrador Detective Pikachu, buenos días Algo me dice que no hay huevos en la tienda ¡Qué pendejada tenemos aquí! Nos informaron de múltiples maricones besándose en esta fiesta Fue el primero que atendió el llamado ¿Sabes a quién le pertenece esta nariz? No te pases de chistoso, don Comedia Por dios, qué rico Se masturbaron cien veces Son cadáveres de muertos que están muertos No es maquo No es maquo Este casquillo de bala es propiedad de Mr. Bean Lavante del culo Salga del auto y saca tu teléfono Lo siento, oficial. Por favor, no me lastigues. ¡Ay, perdón! ¿Qué haces aquí, vegan? No puede un ciudadano comer chinos ahora. ¡Qué asco! ¡Adiós, pocosas! Solo fue un mal sueño. ¡Soy libre! Es un mirón malicioso. ¡Noooo! ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Crees que esto es un juego? ¿A quién estabas besando anoche? Solo a tu mamá. ¿Qué carajo? ¿Cuál es el problema, cuate? Maté a un grupo de otakus. Ahora el mundo es mucho más feliz sin ellos. Entonces deja de ser impotente, Killer Me. Más vale que me tengan una buena comida en Venezuela. ¡Espera! ¿No me has pagado en tres mil meses? Me vale pito. Oyo. ¿Regresa aquí? ¿Págame? ¿Chin Tao? ¡Ven aquí! Él dice que tu comida apesta a mierda. ¿Qué? Conviértelo en sushi de pebro. ¡Ahhh! 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 ¡Hua! ¡Ahhh! ¡Espera! Tengo una pregunta. ¿Acaso soy el trolazo elegido para ser despedida? ¡Cállate cagada! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hola! ¿Qué es hola? ¿Se puede castar? ¡Sí! No es contra la ley que un policía beba leche durante el día. ¿Sabe? Es mucho más feo en pelotas. ¡Oh! Sé que el auto de lujo que tiene las ventanas rotas también te pertenece. Jódete, pelotudo. Y bueno, ¿por qué no te presento a mi pollo? Jajajaja. ¿Qué mamada? ¿Quieres ver mi pollo? No, 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 no. ¿Cómo puedo verlo si está a un lado de mi cabeza? Nada mal, pero mi pollo es más grande. Mi equipo ha estado conmigo en mi cama. Hace 10 años, niñas, los eligieron a ellos y a mí en la Academia de Putas. Ellos se graduaron con altos tacos. Nos la jalamos 3 turnos diariamente acumulando un total de 15 medallas de honor a la paja. Claro, hemos perdido a muchos compas. ¿Pero esta información te la llevarás a la verga? Despierta, puto. Lo lamento, creo que me quedé dormido un momento. Vamos a dejar una cosa clara. Anoche, fue una fiesta. Esta noche, será ultraviolento. ¡Uno, dos, ultraviolento! ¡Uno, dos, ultraviolento! ¿Y ahora qué pasa? ¡Ey! ¡Ultraviolento hoy! ¡Eliminados! ¡Baja tu arma ahora! ¡Ponla en el piso ya! ¡Esto no va a terminar así! ¡No, dos, ultraviolento! ¿Ponla en el piso? ¡Ponla en el piso ya! ¡Suscríbete al canal!